Se tiraron los cristianos Benji Studios TOD Impactando TOD junto a LPC Impactando Benji Studios Ya, Emma Escucha lo que tengo Y lo que introduzco Es pal hermanico Es pal mundo Algo agradable Para tus oídos Y te lleva Por el buen camino Una vez más Se tiraron los cristianos TOD en el primer asalto impactando Como los Marines Llegamos implantando Y al enemigo cada día opacando Con esta ritma que está bien hard Más duro que la mordida de un shark Si te pones en slow Yo me pongo en faz Y todas las que me tires te las saco del bar Como bomba nuclear Hacemos explosiones Con la pólvora que le ponemos las canciones Trayendo a Jesús pa' todos los corazones Llena ese vacío y tu vida de ilusiones Somos los mejores Mejores campeones Besos completos Enloqueando calladores Seguimos para adelante No importa lo que venga Prepárate satán Ya no soy tu marioneta Escucha lo que tengo Y lo que introduzco Es pal hermanito Es pal mundo Algo agradable Se prepara tus oídos Y te lleva Por el buen camino Volvemos al ataque nuevamente Con la candela pura y bien de mente Tu odio llego ahora con un flow diferente Esto es pa' todo el mundo Así que pendiente Ya tú no te asustes Preocúpate Tú sabes que con mi Dios no vas a poder Esto es dedicado al mundo y a nadie más Te hablo como un canguro Yo lo pudo a ventar Fuerte como finco con una gran unción Me enfoco en lo que canto con la bendición Dándote lo que purifica No lo que te contamina Lírica fina que te llena la vida Yo sé que no es fácil dejar el jangueo El bailoteo y el fumeteo Pero puedes hacerlo con un poco de esfuerzo Acéptalo en tu corazón y dile me arrepiento Escucha lo que tengo Y lo que introduzco Es pa'l hermanito Es pa'l mundo Algo agradable para tus oídos Y te lleva por el buen camino Con gozo a fuego y bien violento Entro directo y bien sincero Él es el camino, es verdadero Ponte atento, es lo que quiero Se tiraron los cristianos encendiendo a tu cora Con el fuego que se adquiere cuando adora En nombre de Cristo proclamamos ahora Es mi guardaespaldas y nunca me abandona Con gozo a fuego y bien violento Vengo directo y bien sincero Él es el camino, es el verdadero Ponte atento, es lo que quiero Si con un trato atrás piensas que vas a ganar Estas equivocado pues yo vengo a edificar El diablo en su corillo se va a quemar El ejército de Jehová acabo de entrar Suscríbete aSCAL y activa notificaciones Sistema en recording nuances